Desafíos matemáticos Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 29 de junio para quinto grado Comenzamos con matemáticas, el tema es Ayudemos a Edgar, aplicará la relación entre los números de la división al proponer divisiones que cumplan con la condición de un residuo predeterminado. Era el desafío número 42, con lo que pueda que se encuentre en la página 85 ¿Recuerdas qué debemos hacer? Teníamos que inventar 3 divisiones que pudieran ser resueltas mentalmente y el residuo debía ser 300 Edgar nos cuenta que en su casa crían gallinas, huejolotes y puercos por cada 6 meses necesitan 500 gramos de comida, manteniendo una reserva de 300 kilogramos. En este último año, consiguieron 1.800 kilogramos de comida. La duda es ¿para cuántos periodos alcanza la comida? Manteniendo la reserva de 300 kilómetros que acostumbran La manera más sencilla de resolverlo sería restar 1.800 kilogramos menos 300 kilogramos de la resta y esto sería igual a 1.500 kilogramos Si dividimos 1.500 kilogramos entre 500 que se ocupan para cada periodo y el cociente es 3 de esta manera. Ya podríamos dar respuesta a la pregunta de nuestro compañero Edgar Recordemos la pregunta ¿Para cuántos periodos alcanza la comida? Manteniendo la reserva de 300 kilogramos que acostumbran y de acuerdo con lo que acabamos de obtener. El alimento alcanza para 3 periodos y podrías mantener su reserva de 300 kilogramos Ahora vamos a calcular otras cantidades diferentes de alimento de tal manera que le sobre a Edgar la reserva que necesita Calculando lo que necesita para un periodo podríamos sumar 500 kilogramos de alimento que se consumiría más 300 kilogramos de reserva. El resultado es 800 kilogramos Podemos hacer una división para comprobar nuestro planteamiento y quedaría así. 800 kilogramos entre 500 el cociente es 1 y el residuo es 300 Ya lo hicimos el cálculo con 1 y 3 periodos y su reserva. Así que vamos a calcular la cantidad que requiere para 2 periodos Podemos sumar la cantidad de 2 periodos más la reserva Sumamos 500 más 500 más 300 y el resultado es 1300. Para comprobar si el procedimiento es correcto dividimos 1300 entre 500 y el resultado es el cociente 2 y el residuo 300. Por lo tanto para 2 periodos Edgar compra 1300 kilogramos de alimento. Vamos a ver la siguiente imagen como queda nuestra tabla En la tabla el cociente va aumentando de 1 en 1 mientras que el residuo sigue quedando igual y también el divisor siempre es el mismo pero el dividendo va aumentando de 500 en 500. Ahora vamos a conocer la cantidad de alimentos para 4 y 5 meses. Puedes resolver más problemas. Practicando se domina mucho. Te sugiero que trates de resolver más problemas de este tipo en casa. Además que implique en aplicación la relación entre los términos y de la división al proponer divisiones que cumplan con la condición de residuo predeterminado. Seguimos con ciencias naturales. El tema es recordemos un poco sobre la materia Comenzamos con el tema la masa y el volumen como propiedades medibles. En ese tema aprendiste todo lo que existe en el universo y por supuesto en la tierra. Está formada de materia. El sol, las nubes, el agua, el aire y los seres vivos. Recuerda que te mencioné que puedes encontrar en forma sólida, líquida, gaseosa y plasma ya que estos son los diferentes estados físicos de la materia. Dentro del globo hay una mezcla de gases como el oxígeno y el nitrógeno entre otros. Si dejo escapar el aire ahora ya no está dentro del globo. En el caso del balón también contiene una mezcla de gases para que esté inflado. Con estos ejemplos podemos observar que los gases no tienen una forma ni volumen definido. Los estados de la materia, el sólido, las partículas están unidas por dos fuerzas de atracción muy grandes por lo que mantienen fijas en su lugar. Los sólidos tienen una forma y volumen constante a diferencia de los líquidos. Las partículas están unidas pero las fuerzas de atracción son más débiles que las sólidas. Además los líquidos si tienen volumen pero no tienen una forma fija. Toman la forma del recipiente en el que se encuentra. La materia es todo aquello que tiene masa, que ocupa un lugar en el espacio y además permanece en el tiempo y puede ser medible con algún instrumento como son la báscula y la balanza. Vamos a colocarlos. El primer material es madera, tiene una forma definida como una tabla o un mueble. También tiene volumen, es decir que ocupa un lugar en el espacio. El siguiente es agua, no tiene forma definida, adopta la forma del recipiente que lo contiene pero sí tiene volumen. El siguiente ejemplo es plastilina, no fluye, tiene una forma definida pero podemos darle distintas formas cuando lo moldeamos. Tiene volumen y aunque podemos deformarla su volumen no cambia. Por último el aire, es una mezcla de gases que rodea la tierra, es materia, tiene masa y ejerce fuerza sobre los objetos. Has observado que hay objetos muy grandes pero una masa que es pequeña mientras que otros objetos tienen una masa pero ocupa un lugar muy pequeño. Para recordar ese tema vamos a identificar la relación entre masa y volumen de objetos de diferentes materiales. El primer material que vamos a ocupar será un cubo de madera y de cinta adhesiva. Observamos cuál tiene más volumen, el más grande de la cinta y voy a comprobar si tendrá más masa. Vamos a comprobar ahora los objetos del mismo material, dos piezas de unicel pero de diferente tamaño. Utilizaremos nuevamente la balanza para conocer si el objeto del mismo material la masa es proporcional al volumen. La masa de un objeto no depende de su forma y tamaño sino del material con que estén hechos. Las propiedades de la materia las podemos dividir en dos, generales y específicas. Las propiedades generales son comunes a todo tipo de materia. Estamos hablando de masa, volumen, divisibilidad y algo importante que hay que considerar es que no nos permiten identificarla. En cambio las propiedades específicas tienen como su nombre lo dice características particulares de cada sustancia. Andén nos comenta que realizó el experimento donde tres vasos de diferente. Puso en el primer vaso sal, se comienza a disolver pero es necesario agitarla para que se disolva por completo. En el segundo vaso le echó azúcar, se combinó, se cambió el color y se debe agitar todavía con más fuerza para que se disolva por completo. Y en el tercer vaso echó arena, se fue hasta el fondo del vaso. El agua se puso turbia por unos momentos hasta que toda la arena se fue al fondo. Su conclusión es que estas mezclas cambian el color, el sabor e incluso el olor pero no aumentó el tamaño, es decir su masa se mantuvo igual. Recuerda que hay diferentes tipos de mezclas, las mezclas heterogéneas y las mezclas homogéneas. Seguimos con lengua materna. El tema es lo que aprendimos sobre el artículo de divulgación. Identificará las características del artículo de divulgación. En la sesión de hoy vamos a recordar a partir de diferentes actividades que sabemos sobre los artículos de divulgación y de tarea nos quedaremos con la encomienda de elegir un artículo de divulgación que nos guste. Identifiquemos sus características y escribamos por qué lo seleccionamos. Para la clase vas a necesitar tu libro de texto, diccionario, cuaderno, lápiz, pluma para tomar notas. ¿Qué es un artículo de divulgación científica? La respuesta es la texto que explica con un lenguaje sencillo y de forma objetiva hechos, ideas, conceptos y descubrimientos vinculados con la ciencia y la tecnología. Vamos a buscar en el diccional la palabra subjetivo. Perteneciente o relativo al sujeto considerando en oposición al mundo externo. Perteneciente o relativo al modo de pensar o de sentir del sujeto y no al objeto en sí mismo. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué elementos te ayudan a saber de qué trata el texto de cada una de sus partes? La respuesta es la A. Hemos visto no solo en los artículos de divulgación sino también en otros textos como la semana pasada en el tríptico sobre el acoso escolar. ¿Cuáles son las características principales del artículo de divulgación científica? La respuesta correcta es la A. La sencillez se expresa en el lenguaje. Como ya lo dijimos, este tipo de texto trata temas muy complejos de forma que sea fácil de entender para un público no especializado. ¿A qué hace referencia la descripción? Considero que la respuesta correcta es la A. A pie de imagen. ¿Cuál es el orden correcto de la estructura del artículo de divulgación científica? La respuesta correcta es la A. Es la única que contiene todos los elementos en el orden adecuado. Para comprobar te invito a revisar tu libro en la página 116 a la 119. ¿Cuál sería el pie de imagen de acuerdo para la fotografía de un panda recién nacido en una incubadora? La respuesta correcta es la A. por la función que vimos de los pies de imagen que pueden complementar, enriquecer o dar información específica de la imagen. A este caso explica la fotografía. El reto de hoy es el siguiente. Busca y selecciona un artículo de divulgación que cuente con las características que hemos revisado en esta clase. Recuerda lo que hemos hecho en clases anteriores. Para revisar tu búsqueda, define las fuentes en las que buscará tu artículo de divulgación. Recuerda que puedes encontrar de diversas publicaciones, impresas o electrónicas, incluso en tu libro de textos de otros grados o asignaturas. Así que tienes varias opciones. Solo considera que tiene que ser una publicación confiable, es decir, que la respalde una escuela, institución, organización o asociación reconocida. Te recomiendo que busques en Muy Interesante Junior. Ahí puedes encontrar mucha información. Seguimos con historia. El tema es recuerdo de la historia de México en el siglo XX. Ubicarás temporal y espacialmente los cambios políticos, económicos, sociales y tecnológicos de las últimas décadas. Como hemos visto a lo largo de nuestras clases en México actual es producto de la Revolución Mexicana y las constantes manifestaciones de la ciudadanía, que ha luchado a lo largo de muchos años por la libertad, igualdad y justicia para todas y todos. Y para ser más fácil, este repaso haremos una línea del tiempo que nos ayudará a identificar las principales etapas que estudiamos y a representar los principales hechos que marcaron los cambios que vivió México a partir de la Revolución Mexicana. Así que vas a necesitar tu cuaderno para que elabores tu línea del tiempo. El Estado mexicano actual tiene su origen en una revolución armada que rompió con el sistema político que, si bien se regía por la Constitución en 1857 y se celebraba periódicamente elecciones, promovió la creación de un partido de alcance nacional para unir las aspiraciones de los caudillos revolucionarios. Plutarco Elías Calles promovió la creación de un partido político que dio origen al proceso de institución del régimen revolucionario y sentó las bases que permitieron la consolidación del apartado estatal polrevolucionario controlado a través de elecciones. El Maximato es el periodo que se caracteriza por la influencia de expresidente Plutarco Elías Calles en el gobierno, quien a través del partido oficial influyó en el rumbo político del país. La expropiación petrolera consistió en un decreto que expidió el presidente Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938, el cual declaró la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras que tenían el control de la industria para convertirse en la propiedad de los mexicanos. El milagro mexicano es un crecimiento sostenido y fue el inicio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. Durante esta etapa se movilizaron grupos sociales, el movimiento ferrocarrilero, el movimiento magisterial y el movimiento estudiantil. De acuerdo con la constitución, en México existía un régimen democrático y representativo. Pero estas palabras resultaban extrañas ante una realidad caracterizada por la centralización del poder en el partido oficial y su estructura. Por ello, ante la falta de instituciones realmente libres y democráticas, varios grupos se movilizaron para exigir sus derechos, aunque en muchos casos fueron severamente reprimidos. El punto máximo de estas represiones lo vieron los estudiantes en 1968. Por otro lado, a finales de los años 70, principios de los 80, México enfrentó una serie de crisis económicas que en combinación con ciertos cambios del modelo económico mundial transformaron el rumbo del país. La crisis económica que afectaron a México en estos años fueron en 1976, que estalló, entre otras cosas debido a una enorme deuda externa y la devaluación de nuestra moneda. La adoptación de un nuevo modelo económico que pretendía orientar la economía nacional hacia el mercado exterior. Pondremos en nuestra línea del tiempo nuevo modelo económico. Para empezar fue un proceso común en todo el mundo durante los años 80 y en nuestro país cambió, comenzó en 1986 cuando México ingresó al GATT. Ya casi llegamos al final del recorrido de los últimos 100 años de la historia de nuestro país, falta la línea del tiempo que nos ayuda a comprender nuestro México actual, la alternancia en el poder. Recordemos a grandes rasgos estas etapas de la historia de nuestro país y las representamos en la línea del tiempo, señalando los hechos que permitieron la consolidación de la etapa sucesiva. Espero que este vídeo te ayude un poco, si conoces a alguien que le pueda ayudar a este vídeo, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.